Un conejo salta una distancia de 2 metros en un segundo. Sin embargo, antes de cada salto debe descansar medio segundo. El tiempo en segundos que tarda un conejo en alcanzar una distancia de 30 metros contando el medio segundo de descanso previo al primer salto es A. Entre 22 y 23 segundos. B. Entre 20 y 22 segundos. C. Menos de 20 segundos. B. Más de 23 segundos. Primero vamos a calcular la cantidad de saltos que necesita realizar el conejo para recorrer los 30 metros. Decimos que la cantidad de saltos es igual a la distancia por recorrer entre la distancia recorrida por salto. Si sustituimos las variables encontramos que 30 metros que es la distancia por recorrer entre 2 metros que es la distancia recorrida por salto nos da una cantidad de saltos igual a 15 ya que los metros de la distancia por recorrer se cancela con los metros de la distancia recorrida por salto. Es decir, que en 15 saltos el conejo ha recorrido 30 metros de distancia. Como para cada salto gasta un segundo de tiempo, eso quiere decir que el conejo mínimo necesitaría 15 segundos para recorrer los 30 metros. Sin embargo, no hemos contado aún que el conejo descansa medio segundo antes de cada salto. Es decir, que por cada dos saltos habrá descansado un segundo de tiempo. Por lo tanto, la cantidad de tiempo de descanso de su recorrido de 30 metros será igual a... El tiempo de descanso es igual a 15 segundos entre 2, dándonos un igual de 7,5 segundos. Eso quiere decir que el conejo necesitará en su desplazamiento de 30 metros 15 segundos de saltos más 7,5 segundos de descanso. Es decir, un total de 22,5 segundos. El conejo necesitará entre 22 y 23 segundos para recorrer 30 metros.